La Fiscalía Centro Norte de Chile abrió una investigación para determinar si la actuación de los carabineros durante las manifestaciones del pasado fin de semana se realizó en apego a los protocolos de uso de la fuerza. Hemos dispuesto una investigación administrativa con el objeto de evaluar el procedimiento policial y determinar si el uso de la fuerza empleada se encuentra ajustada a los protocolos institucionales, difundió la institución de los carabineros por un video en Twitter. La decisión se toma después de que se hiciera viral un video en redes sociales, en donde se observa cómo las fuerzas policiales golpean a un adulto mayor, aun cuando éste no oponía resistencia a ser detenido. En el video, se observa que es golpeado en el piso por tres agentes mientras una mujer intenta auxiliarlo sin lograrlo. La represión que sufrió fue en el contexto de las movilizaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, convocó a más de dos millones de mujeres en la Plaza Italia, rebautizada como Plaza de la Dignidad, por el movimiento que se mantiene movilizado desde octubre de 2019.